Juega Limpio es una iniciativa para invitar a todas y todos los ciudadanos a denunciar la compra de votos, extorsión a trabajadores, miedo y guerra sucia. Si intentan comprar tu voto con dinero en efectivo, en especie, con tarjetas electrónicas o algún programa social, no vendas tu voto. Si tú o algún otro trabajador ha sido presionado, amenazado o obligado a hacer algo a favor o en contra de algún candidato, denuncia extorsión. Si ves que alguien utiliza la violencia para intimidar a otros o eres víctima de actos violentos en estas campañas electorales, no te dejes llevar. Vota sin miedo. Si identificas noticias falsas, propaganda de ataque, mensajes al celular con mentiras, correos electrónicos falsos o material audiovisual que intente engañar, diles no más guerra sucia. Entra a juegalimpio.mx y sube tu denuncia. Es anónima. Puedes denunciar con fotos, video, audios o cualquier material que evidencie estas prácticas. Juntos haremos historia con unas elecciones limpias.